Buen día, buen día a todos chicos, un gusto recibirlos en este día. Hoy estamos haciendo una campaña en relación al cáncer bucal. En los últimos tiempos se ha incrementado el índice de pacientes con cáncer bucal y el objetivo es apuntar a un diagnóstico precoz de la patología. El paciente, nosotros el objetivo es que el paciente aprenda a autoexaminarse y consulta al odontólogo en un periodo de seis meses, cada seis meses tiene que ir. En relación al cáncer bucal, lo que tienen que tener, el objetivo nuestro es informarle de los hábitos nocivos que tienen los pacientes, el ingesta de alcohol, el consumo de tabaco y además tener dientes en mal estado, restauraciones que sean filosas y que provocan ulceraciones en la boca. Una ulceración, o sea, lo que comúnmente la gente dice que es una llaga, que no cura en un periodo de 10 a 14 días, ya es algo que entra a preocupar. Y el odontólogo es una persona que está abierta a la comunidad y es receptora de esa patología y lo va a saber, asesorar al paciente qué debe hacer, a dónde se debe dirigir. Bueno, ¿a dónde se debe dirigir? Aquí tenemos en cuenta que hay una nueva dependencia aquí en el hospital. Lo que hay que saber en odontología, tienen que pedir consulta con cualquier odontólogo de adultos, en el caso de que fueran niños con odontólogo de niños y hay departamentos de cirugía que están capacitados para hacer el diagnóstico precoz de esa patología. ¿Esto puede enseñar todo en gratuito, no? Exactamente, sí, en salud pública todo es gratuito. Doctora, ¿estamos a punto de inaugurar el nuevo sector de odontología? Sí, aparentemente hoy es la inauguración, mañana nosotros empezamos con las prácticas odontológicas habituales, prestamos servicios de odontopediatría, de operatoria dental y de cirugía dental, así que mañana ya a full. ¿Cuáles son algunos de los síntomas que tiene que tener en cuenta la persona para decir esto? De alerta. Los síntomas de alerta generalmente son lesiones. Donde se ve o se observa más cáncer bucal es a nivel de lengua. También piso de boca. Y generalmente esas llaguitas que dice la gente o ulceraciones que no cicatrizan, con el, por ejemplo, te compras un enjuague bucal y no cicatriza, tenés que consultar al odontólogo. Cuando el periodo excede a los 14, a los 21 días, sí o sí tenés que consultar a un odontólogo. En esto también ahora se ha visto un aumento del cáncer de lengua debido al aumento de HPV, de un virus de papiloma que muchas veces cuando la mamá embarazada no es diagnosticada, pasa por el canal de parto. Entonces hasta un niñito puede tener lesiones por HPV, ¿me entienden? O sea, por eso leo el diagnóstico es precoz. ¿Qué edades generalmente son o aparecen primeramente estos síntomas? Estadísticamente alrededor de los 50 años, el 45 o 50, y la prevalencia siempre más en los hombres. ¿Hay algún tipo específico que se realiza para detectar esto? Hay estudio de biopsia, citología, eso los cirujanos.